Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿cómo no iba a ponerse a ladrar mi perro? ¿O que pase el chatarrero? Es que eso, a ver, un momentito Mirad, ya se ha ido Bueno, no sé si se va a querer callar Rolo o qué En fin, que hoy es domingo, 26 de mayo, son las 10 y cuarto Y voy a hacer un borda con vosotros Iba a hacer un borda especial Que quiero dedicarle a una persona también muy especial para mí Pero quiero primero documentarme un poquito Madre mía, estoy aquí fatal, fatal, fatal No sé si me vais a ver, espero que sí No sé por dónde cogerlo Entonces prefiero, prefiero primero documentarme un poquito Que me haga un resumen Y el siguiente borda se lo voy a dedicar a esta persona Que para mí es muy importante Y hoy pues nada, pues hablamos un poquito de todo Os quiero hacer un vídeo de compritas No son muchas Bueno, a ver, no son muchas Que me refiero que son en varias compras Y en varios meses diferentes Hay un par de telitas Hay unos hilos Y bueno, hay unos organizadores Que ya todas conocemos Pero bueno Y ahora me viene un troquel muy chulo Para la máquina SIFIC Que yo creo que os va a gustar Que seguramente alguna ya lo conozca Pero bueno Viene el troquel Y me vienen un par de kits Que me he comprado Así que Que son kits Uno de ellos es súper conocido O sea que no vais a No voy a descubriros nada Y en otro Bueno, pues Yo no se lo he visto a nadie Pero A mí me gusta mucho Y son de estos de 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 por estaciones Entonces tengo Primavera y verano Y me falta otoño No Sí, creo que tengo primavera y verano Y me faltaría otoño e invierno Y bueno Pues este creo que es el del otoño Creo que sí Y he cogido otoño Y entonces bueno Pues cuando lo tenga todo Os hago un vídeo No No tengo tiempo Entonces prefiero No tener que estar Haciendo Varios vídeos Estoy en una posición Que yo me la de Y ya digo Ay que bien hoy Que bien hoy Pero vamos Torcida totalmente Vosotros creo que lo estáis viendo bien Pero Así no se puede Así no se puede Y nada Que He cogido esta Que Si me he acordado Os estaré poniendo Os estaré poniendo El gráfico que es Estoy con luz natural Pero me voy a levantar un poco La persiana más Porque No me llega bien la luz aquí Esperad que os paro A ver Si Os he acercado un poquito El zoom Espero que se vea algo más Pero es que Es que no puedo Tengo que meter el brazo Por aquí A ver un momentito Si Yo creo que así A ver Si os pongo Un poquito más de zoom Tampoco es tan necesario Hija Ay que pesada Bueno pues Que os estaba diciendo Que os pondré La labor que estoy haciendo La casa victoriana Conocida por estos lares Es una vieja conocida Pero Yo la tengo Comprada Venga Rolo Muy bien Saben que sabes ladrar Y lo haces fenomenal Bueno pues Es una vieja conocida La culpa de esto La tengo yo Porque me quiero salir Aquí al porche Que se está divinamente Ahora Y claro Es que es su territorio Entonces Él está aquí tumbado Y en cuanto oye Algo Sale corriendo a ladrar Y claro Es su entretenimiento Y yo he venido aquí Pues a encordiar Me podría haber quedado dentro Tan ricamente ¿Verdad? Pues no Yo me tengo que salir aquí Entonces En realidad soy yo La que le estoy molestando a él Bueno Espero no equivocarme Porque Digo No voy a coger hoy Un impreso Voy a coger La casita victoriana Pero Claro Estoy aquí Con la tablet Aquí a un lado Torcida Y diréis Vosotros Y a mí ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Cómo estás? Hija Graba y habla Y punto Y ya está ¿Verdad? Qué pesada Bueno Pues eso Que Es una vieja conocida De todos Es una imita Yo tengo una imitación De Dimension Un kit de Amiso A mí De los que conozco Por lo menos Creo que son los más Los que más se acercan A A las copias Vienen con Viene con la tela Que viene O sea El mismo color de tela Que viene en el kit original Los hilos A mí no me disgustan Sé que hay gente Que no los No puede con ellos Pero a mí Personamente me da igual Creo que Mirar Cómo quedan las cruces Creo que quedan bien Las cruces Y Te viene Pues eso Sabéis que Dimension Usa Cruces a dos hebras A tres Media cruz Y Y lo imita muy bien Entonces yo La verdad es que no tengo Ninguna pega A mí me A mí me funciona Entonces pues nada Pues yo cogí La La imitación De Dimension De Amiso Y Este lo estoy haciendo Junto a Merce El costurero de Merce Lo empezamos Creo que el 1 de noviembre Creo que sí El 1 de noviembre Porque en diciembre Empecé el de la bota Sí A ver Qué cuento Eso está aquí arriba Vale Y Y Y nada Aquí voy con él Os lo enseñaré Entero Cómo lo llevo En los avances Que ya esta semana Acaba a mayo Esta semana que viene Esta semana para mí Es ideal La verdad Porque Yo vivo En un pueblo de Toledo Aunque toda mi familia Es de Madrid Si yo soy de Madrid Pero vivo en un pueblo de Toledo Y esta semana Pues Bueno Aparte del horario reducido Que tenemos Los funcionarios Aquí en Castilla-La Mancha Por las fiestas del Corpus Tenemos el 30 fiesta Porque es el Corpus Y el 31 coincide Que es el día de Castilla-La Mancha Entonces el jueves y el viernes No trabajamos Y lunes, martes y miércoles Pues el horario Lo tenemos de 9 a 2 Con lo cual Genial Esta semana es Maravillosa Yo estoy bastante alejada De la labor No sé cómo hacerlo Para Esperar que voy a hacer otro invento Bueno No sé si he conseguido algo O no La verdad Mira pues va a ser que no 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 he conseguido Nada más que Hacer el tontito No sé No sé Si os vais a caer Si no Espero que no Pero vamos Sigo estando igual Tengo un problema Con los bordas La verdad Mira que tengo Soportes y todo Pero no me Donde yo quiero grabar Pues no Si lo hago donde siempre Pues muy bien Pero como quiero innovar Y salirme Y quedarme aquí en el porche Pues nada Tengo Os estaba diciendo No sé si os estaba diciendo eso Bueno Estoy solita Mi marido y mis hijas Se han ido a Toledo Que se celebra Una carrera popular Del corpus Y mis hijas Se querían ir con su padre Y yo me iba a ir Pero yo no sé Si las tenía primavera Lo que Pero tengo un sueño A todas horas Y les he dicho Lo siento Pero tengo que dormir Luego me he levantado Media hora más tarde Que se hayan ido ellos Pero No podía Y bueno El corpus se celebra Bueno se celebra En muchos sitios de España Pero en Toledo Es muy típico Se decoran las calles De una forma Maravillosa Hay gente Que viene de fuera Que aunque no le guste El tema religioso Viene solo por ver Cómo está decorado Toledo Y Es una maravilla El mismo día del corpus El día 30 Por la mañana ¿Es Romero? Romero, ¿no? Creo Bueno Aparte de toda la decoración Pues van echando Romero Por las calles Si no es Romero Os lo pondré ¿Vale? En un En un En un En un letrerito Y Y es maravilloso Cómo huele Lo bonito que es Todo 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 Es precioso Y bueno Pues mis hijas Se han ido con su padre La carrera empezaba A las 10 Y yo pues me he quedado Recogiendo un poquito Ayer Hicimos toda la limpieza Entre las tres Mientras mi marido Hacía de albañil Y Y Y hoy era solo el repasito Poner al ambrosio Funcionando un poquito En el salón Y en mi habitación Y nada Poner lavadora Bueno pues Las típicas Tareas mundanas Que nos tocan hacer Y ya está Es lo que hay Son tareas Súper desagradecidas Que nadie se da cuenta Mira Espera el momento Que está pitando Ahora os lo cuento Bueno pues Eso que ha pitado Es una panificadora Que me he comprado Del Lidl Estoy Totalmente Enamorada A ver De verdad Cada vez que De verdad Está todo en silencio Cada vez que me pongo A grabar Ha pasado una vez El chatarrero No sé si tendrá que pasar otra Bueno el caso Que Que es una panificadora Que me he comprado Yo vivo en una urbanización Apartada Del pueblo Y pues Hay un señor Que trae el pan Pero Lo mismo trae el pan A la una Que a las dos Que a las tres de la tarde Sinceramente A mí Pues no me vale eso Entonces Lo que Pues hacemos muchas veces Es comprar pan Congelarlo Luego se nos olvida Sacarlo Un rollo Y el pan que compramos Pues tampoco es que sea Un pan exquisito Entonces Bueno pues yo A veces En la pandemia Yo hice pan con la Con la termomis Y la verdad Que me salía muy bien Pero bueno Claro la termomis Te hace el amasado Luego tienes que dejarlo levar Luego amasarlo tú a mano Luego meter Es un poco rollete Si en época de pandemia Que no tenías nada que hacer Pues vale Pero yo no me he comprado La panificadora Porque yo pensaba Que la panificadora Lo único que te hacía Era amasar Y yo decía Bueno pues es que Amasar me lo hace la termomis Pero no La panificadora Te lo amasa Te lo leva Y te lo hornea Y Siguiendo a una chica Que sigo por internet Que se llama Mari Orellana Que me encanta La verdad Que me encanta Pues Vi como usaba La panificadora Y dije Mira Yo me la tengo que coger Y la verdad Que está A muy buen precio Y desde que la tengo Hace No sé 15 días Puede ser No creo que sea más Pues No he parado De usarla He hecho Pan Pan normal Que como queda Al cuadradito Pues lo usamos También como tipo Sandwich Le he hecho Siempre Algunas semillitas He probado Varias recetas He hecho Bizcocho Que también lo hace Muy bueno He hecho Pan briot Estaba Exquisito Pan de queso Que a mis hijas Les encanta Bueno, bueno, bueno Y encima Es que sabes Lo que lleva Es que lo lleva Todo natural Claro Tienes que comértelo Dos, tres días Porque luego Si no Se pone un poquito Induro También se podría Congelar En rebanadas Pero bueno Nosotros tampoco Que nos dé tiempo Porque como somos cuatro Y para sandwich Y todo Lo usamos Pues tampoco Que nos dure mucho De hecho Ayer hice uno De queso Pero con lo rico Que está Más luego En la cena Cada uno Se coge una rebanada Con pavo Con pavo Con queso Pues entonces Me queda poquito Y digo Pues voy a hacer otro Y a este Le he echado nueces Y le he echado Semillas mezcladas Y está De verdad O sea Estoy súper contenta Con mi Panificadora Y bueno Pues nada La he encontrado Un sitio En una estantería Que tengo justo enfrente Y está ahí Con su sitito Y ya está Y así no está Por medio A ver Yo creo que Muy bien Vale A ver Sigo estando incómoda Pero bueno Me Pues me aguanto Se ve un poquito De De ahí De la mesa Y el suelo Pero bueno Ahí pondré La foto De Del proyecto Y Y nada Bueno Lo que os he contado Lo del corpus Que se ha ido Ay rolo De verdad Sí Sí Hijo Sí Qué bien ladras Se ha ido A A La carrera La comida La tenemos hecha Hizo ayer Juan Una paella Espectacular Y nos ha sobrado Con lo cual Tenemos la comidita Ya hecha Y nada Aquí estamos Me he terminado Ya de leer El noveno libro De Unlander Pero claro Me he quedado Porque así no puede terminar Evidentemente Y me ha dado una pena Bueno Me ha dado pena Pero bueno Sabiendo que tiene que haber más Porque así no puede terminar El libro La saga Y he empezado La reina roja Es una trilogía De Juan Gómez Jurado Es la reina roja La loba negra Y el rey blanco La reina roja Ha salido adaptada En serie Y claro Como yo estaba Con los de Unlander Pues no me la podía leer Mi marido Se los ha leído Y me decía Léetelo Léetelos Pero claro Salió la serie Yo he visto ya la serie Con él Pero digo Mira me da igual Porque no me voy a leer Los otros dos Sin haberme leído Aunque haya visto la serie Digo Prefiero leérmelo Aunque sé Lo que va a pasar Y me está encantando Y fijaos que Que ya he visto la serie Vale Que a mí siempre me gusta Primero leerme el libro Pues me está gustando mucho Tampoco llevo mucho Llevo 10 capítulos Pero me está gustando Así que Pues nada Ahí estoy con el librito Solo lo leo Por las noches Y Estoy reventada Así que tampoco Que lea mucho Pero bueno Me Estoy haciendo esto Y me he ido Que ahora voy a tener que hacer Una hebra A mí no me importa Irme de un lado a otro Aunque esté lejos Es que me da igual La verdad Cuando mi cuadro Este colgado Nadie va a saber Si me he ido con una hebra A tomar por saco O no me he ido Me da igual Me da igual Ay ¿A qué me he confundido? Ah no Vale, 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 vale Qué susto Es que ayer me confundí dos veces Con él La parte de aquí arriba Me confundí Pero dos veces seguidas Pero dos veces seguidas Que no veo un pijo Porque estoy con Estoy con luz natural Pero es la tela Es oscura Pues no veo El agujerito La verdad Pues ya tengo los hilos Para empezar Un jeven Que quiero Empezar Que ya os haré Un vídeo De la forma Que yo me voy a organizar Y ahora aquí Que bueno Yo creo que es una forma Que Que hay mucha gente Que se organiza así Pero bueno Si alguien no lo ha visto Pues Yo os haré un vídeo Por lo menos Para que sepáis La forma Que me organizo yo Y No sé cuánto tiempo llevo Porque como he cortado He vuelto a grabar Y tal Pues no No tengo ni idea De cuánto tiempo llevo grabando A ver Ay qué mal veo Pues Ay qué os iba a decir Qué os iba a decir También Hablando de cacharritos de cocina A mí me encanta cocinar Mira Tengo Tengo la Thermomix Tengo Antes tenía La Chez 2000 Que es como Una olla inteligente Una olla express inteligente Bueno Es como más Pero se me estropeó El antiadherente De la olla Y me costaba Otra olla nueva Más Que Que una olla GM Y le pregunté A mis dos amigas Dos de mis amigas Con las que Con las que hablo A diario Que yo sé Que ellas La tienen Y me dijeron Que les iba genial La olla GM Así que me la he comprado Es una Pasada Es la olla De secotec Es una pasada De verdad De verdad O sea Me encanta Me encanta Como deja los guisos La inicié yo creo que con un potaje El potaje Exquisito Incluso para cocer huevos Un minuto Un minuto En el programa presión Y ya tienes los huevos Pero da igual que tengas Dos huevos que tengas doce Se quedan exactamente igual Y luego se pelan de bien Bueno Es una pasada Tengo la freidora de aire Y es que me gusta Que hay mucha gente que dice Claro Es que Tantas cosas en la cocina Pues mirad Yo en la encimera Solo tengo la Thermomix Que por cierto La Thermomix me encanta Me encanta Pero no me volvería a gastar otra vez El dinero que cuesta una Thermomix El día Que se me estropee del todo Me voy a coger El robot del Lidl Que dicen que sale Buenísimo Y ya está No ¿Dónde están las tijeritas? Estas tijeritas Me encantan Que tienen así Son las que más uso Tengo un montón de tijeras Y al final Es esta Porque yo no meto Una tijera en cada proyecto Yo tengo Una mesita Un carrito El carrito típico del Ikea Que creo que ya os lo enseñé En un vídeo Pues yo ahí tengo todo Y en la parte de arriba Tengo Un tarrito para los hilos Tengo un descosedor Y unas tijeras Que son estas Que veis que están Un poco curvas Pues son las que más me gustan Para cortar Me encantan Y tengo De verdad Infinidad ¿Veis? Mira aquí se nota más Ahí se nota ¿Veis? Como es La tijera Pues esta Me encanta Me gusta muchísimo Y es la que Es la que más La que más uso Voy a coger otra hebra Y creo que sea este 728 Era este Esperar un momentito A ver el 728 Y bueno Y bueno Cada uno Nos organizamos De una forma A unos le gusta Tener una tijera En cada proyecto Otro Yo que sé Cada uno Le gustan más Los corta hilos Otras Es que depende Que cada uno Somos un mundo El otro día Estuve viendo El tutorial De nuestra compañera Merche Merche De las cositas De merche De los huesitos Y Me ha dado una idea Buenísima Buenísima Creo que Los huesitos Del nuevo Heaven Los voy a hacer Todos Con Así Con su tutorial Porque tengo Un montón De De papeles Que yo estuve Apuntada Muchos años A Eran Artes Decorativas Y tengo Varios cuadros Hechos De madera Pintados Muy bonitos Se hacían Muchas cosas Diferentes Y Y Compré Un montón De papeles Y tengo Papeles preciosos Luego Mi suegra Le regaló A mi hija Un coleccionable Que era Para hacer Una casita De muñecas Así De madera Que bueno Que al final Terminó Hecho una mierda Pero mi hija Le quería Cambiar las paredes Y compramos También muchos papeles Y yo creo Que esos papeles Andan por ahí También Así que Les voy a dar uso Les voy a dar uso Y voy a hacerme Huesitos Con el tutorial Que es súper sencillito Si me acuerdo Os dejo el enlace Y si no Acordaros Ahí se me ha hecho Un nudo Esperad Lo saco Es Las cositas De merche ¿Vale? Es el canal De nuestra compañera Ya está Y Y está muy bien La verdad Incluso Yo he pensado No sé Tengo que comprarme Para ponerle Los números Eso sí Que tengo que comprarme Porque yo creo Que no tengo Pues mira Eso es una cosa Que tengo que mirar Luego De coger Un De comprarme En Aliexpress Etiquetas De estas Que viene una colección Entera A ver A ver Paloma Por favor No te equivoques Así Vale Bueno Pues eso Que Yo creo Que Muy bien Muy bien Muy bien Sí Y le voy a Los voy a hacer así Si tuviera el mismo papel Para distinguirlos Como que son los del heaven ¿Sabéis? Hacer los huesitos Todos iguales Pues lo haría No voy a tener tiempo Porque es que No Ya no me hago Bolsas de proyectos Porque es que No tengo tiempo Entonces Como a mí realmente Lo que me gusta Aparte de la costura Creativa Que me encanta Pero me quita mucho tiempo Lo que más me gusta Es Es bordar Pues no me estoy haciendo Bolsas de proyectos Me estoy comprando Bolsas de estas De plástico Con cremallera Y los que voy a hacer Y los que voy empezando Y los que voy empezando Los guardo ahí Es una pena Porque tengo un montón De telas Tengo material Tengo todo Pero es que no No tengo No tengo tiempo Y como Como sé que ahora en septiembre Vuelvo a estudiar Bueno pues el día Que deje de estudiar A lo mejor Pues cojo Y aprovecho Y hago todo Lo que no Lo que no he podido hacer Pero ahora de momento No Quiero aprovechar Para el tiempo Que me queda Hasta que empiezo A estudiar Bordar Bordar y bordar Que es lo que Luego de tal más En verano Tampoco os penséis Que me gusta mucho bordar Porque me da mucho calor Y eso que No sé si es la aguja No sé el qué Y Y no Vaya Así que no No sé Si me dará Esperar ¿Por dónde has metido la aguja? Hija mía A ver Aquí Entonces pues no No sé en verano Bueno el verano pasado Si que bordé Si, si que bordé También Si te coges un proyecto Que no tengas que apoyarte El bastido encima Y con el aire Pues bueno Y Y nada Yo creo que ya ha venido El calorcito Yo creo que para quedarse A mí no me gusta el verano Pero bueno A ver Tienen que pasar Todas las estaciones Evidentemente Pero Mira Yo tengo una compañera Que dice Que el verano Se le hace súper largo Súper largo O sea súper corto Cortísimo Cortísimo Que a ella le encanta Pero es que Pero es que Digo Joder Pues qué suerte Porque a mí se me hace Eterno El verano Si estás Como le digo ya Mis amigas Si estás de vacaciones Todo el día en la piscina Y No tienes que levantarte tarde Que te puedes acostar O sea No tienes que levantarte pronto Que te puedes acostar tarde Y tal Pues genial Es una maravilla Pero Voy a rematar Porque aquí Sí que me tengo que ir Al otro lado Pero Si tienes que Madrugar Que No duermes nada Porque No refresca nada Por la noche Luego Llegas a casa Sudando Como un pollo No puedes salir Hasta las 9 o 10 De la noche Pues entonces ¿Qué queréis que os diga? Pues no El verano Pues eso Para estar de vacaciones Pues es una maravilla Para no tener vacaciones Pues no Pero bueno Cada una Opina De una forma diferente Bueno Pues ya me he hecho Dos ventanitas Mirad Ya tengo esta Bueno Hechas Que me falta lo de aquí Que por cierto Me he dado cuenta Que creo que son velitas O sea En esta casa Claro es una casa victoriana No había llegado La electricidad Es todo con velitas Y Yo no sé Si voy a cortar ya Porque ya Os estoy metiendo Aquí un rollaco Y creo que se me quedaba Algo por contaros Pero ya no me acuerdo Y bueno Pues nada De series Estoy viendo yo Versalles Ya he visto Los cuatro capítulos Que han echado De los Bridgerton Cosa que no entiendo Por qué narices Nos han cortado En dos La serie No entiendo La verdad No entiendo Por qué hacen esto Pero bueno He visto ya los cuatro Me los vi Yo creo que al segundo día Porque dije Es que no me quiero comer Ningún spoiler Lo voy a ver Y ya los he visto Me encanta Me encanta Es una de mis series favoritas Junto con Outlander Esa música O sea Esos adaptaciones De música moderna Música clásica Esos vestidos Me encanta Me encanta Me gusta muchísimo Y Esperad Que voy a A cortarle esto Que ya Lo he enganchado Os tengo que enseñar Yo no sé Si os enseñé Una vez Uy Qué mal está No La papelera De hilos Que yo uso Joder Perdón Para Para cuando salgo A algún sitio Que no la tengo aquí Me he acordado ahora De que no me he traído Ninguna La papelera Y es súper chula La verdad Lo hice con un tutorial De Cose conmigo Es una Persona maravillosa Que a mí Me encanta Que sé Que Está pasando Desde hace un año Por un mal momento Y Hice el tutorial Con Con ella Y la verdad Que Me encantan Esas Papeleritas Tengo que hacer más Voy a regalar Una a mi madre Y nada Pues Pues Que Ah vale Que estoy viendo Versalles Y he visto La edad dorada Hasta donde podía ver Porque me faltan Tres episodios De la segunda temporada Pero que no tengo Enlaces Para verlo Entonces Bueno Pues la edad dorada Me está gustando Muchísimo Es muy chula Muy chula La verdad Entonces ya me decía Una Bueno Merce dijo En borda conmigo Que Si Si os había gustado Danton Abbey Os gustaría Si A ver A ver A mi me gusta más Que Danton Abbey Pues si Si os ha gustado Danton Abbey Esta os va a encantar A ver Danton Abbey También hay que decir Que Tiene ya 20 años Creo que Era del 2004 Por ahí Creo que tiene 20 años Entonces Jolín Está muy bien hecha Así que muy bien Y Está muy chula Muy chula Y estoy viendo Versailles Me parece un poco oscura Un poco No sé cómo decirlo Un poco intensa Pero está bien Me está gustando No es de mi serie favorita Pero me gusta Y El otro día Me llegó Una recomendación De una nueva serie Que han puesto en Prime Lady Jane O algo así Se llama Y creo que también Me va a gustar Le voy a dar una oportunidad Y creo que también Me va a gustar A ver Serias He visto muchas Creo que con mi marido He visto muchas series Ahora acabamos de terminar Eso creo que os lo dije ya Gentleman Es una serie Que Así a priori Te dices Esto que es Es súper rara Tiene unos episodios Un poco extraños Pero está bien A ver Está entretenida No es que Digas Y es que Como a mi El actor Me gusta tanto Porque es Si os gusta Divergente Todo esto Bueno yo Me leí los libros Y luego vi las películas Pues es el que hace De cuatro Uno de los protagonistas Y está bien Está bien Y Y Y la hemos terminado Y hoy yo creo que Bueno Hoy tenemos Fórmula Hoy hay fórmula Monte Carlo Muy mal Pobrecito Mi Alonso Pero bueno Ya mejorará Es que tiene muy mala suerte De verdad Ay que paz Que silencio Ahora Que gusto Bueno pues eso Ya os he hablado Del pan Os he hablado De los libros Os he hablado De 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 las series Y ya os digo El próximo Borda Me voy a documentar Un poquito Y Voy a hablar De una persona Muy especial Para mi Y Solo digo una cosa Si os gustan Los animales O a las que os gusten Los animales Estad atentas Porque Yo creo Que os va a encantar Os va a encantar Vale Venga Pues Un besito Me despido Porque si no Es que ya tengo La espalda Torcida Mirad De aquí Si que me voy Para arriba 3 1 2 3 Aquí De aquí Si veo Si veo Si Bueno Ojo Es que esto es un vicio Es que empiezo 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 Y es que no No acabo Bueno Bueno pues nada Que aquí lo dejo Que Akuna Matata Vivi Deja Vivir Y Nada Dentro de nada Os grabaré Bueno La semana que viene Avances De abril Y de mayo Porque en abril No Si avance Pero eran 4 4 proyectos Nada más Y dije Va mira No tenía tiempo Para hacer el vídeo Digo pues Hago el vídeo El En En eso En A últimos de mayo De los dos meses Y nada Ya os enseño Una labor Que he empezado Que bueno Os enseñé el kit Que me había comprado Que era un Lucas Os enseñaré Que lo he empezado Y Para la siguiente Espero haber empezado El Jeven Un besito Akuna Matata Vivi Deja Vivir Adiós